Vale, no digas nada, sigue caminando como si nada, ¿vale? Vamos, te lo enseñaré, pero no le digas a nadie dónde está, ¿eh? Hecho. Está al fondo con las cosas menos habituales. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Los chavales que trabajan aquí no saben de dónde salió, y los empleados de siempre tampoco. Ninguno lo compró, así que no hay número de registro. Hasta donde ellos saben, siempre ha estado aquí. Vale, debería estar por aquí. No, no, ¿lo habrá comprado alguien? ¡Oh, vaya! Lo habría hecho yo, pero parecía muy... muy grande. Muy valioso. Algo que no debería tener un solo dueño. ¡Sí! Aquí está. Genial. ¿Seguro que quieres hacerlo? Porque con esto que tengo aquí, no solamente vas a flipar, también vas a volar. Adelante. Ábrelo. Si te atreves.